Se escucha la lopeta, hoy no entro en la discoteca Rencha contando la teca, acá el barrio se respeta Hoy no entro en la discoteca, rencha contando la teca Acá el barrio se respeta, cocinando pura meta Mejor que vos no te metas, te bajamos en la recta Así que no te entrometas, lo barato siempre cuesta Dan arriba las apuestas, que todos gilen y la cuentan Mis copas si representan, casi nunca voy careta Esta es la primer faceta, parece que ni me cuesta Multiplicamos la cuenta, los vecinos se molestan Ando con el combo, yo me fumo un robo Tu germu me llama, yo no acepto fotos, no me hago drama Tu bitch me la mama Ando fumando L, tu puta me lo mueve Que llamen, 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 no atiendo, no, no, no Anda a decirle a ella, que se cuide mejor Vamo' ya lo hacer, on my name, to' mi niggas ya anda fresh Vamo' fresh, on my blood, to' mi niggas ya anda fresh On my blood, to' mi niggas ya anda fresh Siempre la remo, siempre la remo Hasta que llego, hasta que llego A pesar de que sea luego, casi nunca La cabeza a veces no punca Estoy de la nuca, otra vez de la nuca Esa pata hicieron mal Tengo que dejarla el plaques Tengo que dejar tomar Na, na Después digo na Ja, ya Después digo na Después digo na Después digo na Na Después digo na Na Chao 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 Chao